Bien, estás hablando con la hija de Lito Cruz. Con Micaela Cruz, ante la versión de Patricia Perrotta, de un Lito Cruz violento, agresivo, celoso. Bueno, ella lo que nos brinda es la controversia, está mirando el programa y nos cuenta, insisto, una historia totalmente diferente. ¿Qué dice Micaela Cruz, la hija mayor de Lito Cruz? Dice que ellos hace tiempo atrás le realizaron una denuncia a Patricia Perrotta por acoso y amenazas. Dice que en el momento en el cual se termina la relación entre Patricia y Lito Cruz, su padre, comenzaron a recibir amenazas y fotos intimidatorias. La familia Cruz, por supuesto. Por eso se ordena en su momento, en el 2015, a fines del 2015, una restricción perimetral para evitar que ella se les acerque o intente ponerse en contacto con ellos. Un dato estremecedor que también cuenta Micaela, la hija de Lito, tiene que ver con que tuvo que cambiar a su hijo del colegio por la persecución de esta mujer, de Patricia. La denuncia fue radicada en el 2015 y por ese entonces Patricia Perrotta puso el potencial, habría agredido físicamente a alguien cercano al actor, a Lito, y eso los habría determinado a llevar el asunto al terreno legal. Nosotros ponemos todas las voces de todo, y lo estamos buscando a Lito Cruz también. La causa es por violación demorada, amenazas de muerte contra papá, a mi hijo menor de edad y a mí. Nosotros nos vamos, como contamos más temprano, es un programa de emergencia, el de hoy.